La Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, la cual aglutina a más de 85.000 afiliados de todos los sectores de la economía popular de nuestro país, condenó de la manera más enérgica el golpe de Estado en contra del presidente constitucional de Bolivia, compañero Evo Morales. El que fue orquestado por la derecha fascista y ejecutado por los militares traidores a la patria boliviana, financiada por el Imperio Norteamericano y avalado por los organismos internacionales, la OEA y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, los que mantienen silencio frente a semejante barbarie. Expresamos nuestro repudio y condena ante las prácticas fascistas y terroristas, que ignorando la constitución y la voluntad del pueblo boliviano, ha llevado el terror al pueblo. Nosotros ya conocemos por experiencia y en carne propia de esas prácticas a las que nos sometieron los golpistas, bajo la misma dirección del Águila Imperial, que acomodiza la canción de Silvio Rodríguez, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su espada. Hacemos un llamado a los trabajadores a cerrar filas y a mantener la unidad, la resistencia y la disposición para defender nuestra conquista, para defender nuestro futuro, para defender la paz y el desarrollo con justicia social. La confederación reflexionó que la unidad es fundamental para preservar la paz y estabilidad del país. La unidad de todos los trabajadores para conservar la vida, para conservar la paz, para conservar el trabajo. Estamos obligados a defender nuestros puestos de trabajo. Recordemos que nosotros fuimos los mayores perdedores en este golpe fallido que hubo el año pasado. No podemos permitir que vuelva a pasar lo mismo. A defender esos puestos de trabajo, cueste lo que cueste. Porque eso representa la vida de nuestra familia, representa el desarrollo de nosotros, los trabajadores, y estamos entonces obligados a defenderla. Así que todo mundo mañana a movilizarnos a la José Benito Escobar para también hacer presencia y condenar también esta situación de barbarie que se cometió en Bolivia. Con firmeza, los trabajadores por cuenta propia de Nicaragua rechazan este golpe de Estado orquestado por la derecha fascista y ejecutado por los militares y policías traidores a la patria boliviana, el cual fue financiado por el Imperio Norteamericano y avalado por organismos como la OEA y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que mantienen silencio frente a semejante barbarie. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto.